No te crezcas mucho, ¿eh? Que te trepes por las paredes no te hace un Spiderman. Antonio Aranda, el bailarín favorito de Melisa Paredes, está fuera de Esto es Guerra debido a una lesión. Y empezamos terapia, ya estamos en la rehabilitación, cada día estamos muy... Luego de que Fabio Agostini lo llamó trepador de paredes, el bailarín no apareció más en el programa y fue visto en la clínica. Gracias a Dios, quiero agradecer bastante a la gente que nos sigue, a toda la gente de Este es Guerra. El portal Instarándula lo captó en una silla de ruedas y su fiel compañera lo viene cuidando. Anthony reapareció haciendo terapia y al parecer por ahora no podrá bailar ni grabar sus TikTok moviéndose como julebra. Bueno, alguien me convenció, amor, me convenciste, vamos a ver qué. Lo cierto es que Anthony se quiere ganar un espacio en la televisión. ¿Qué vamos a hacer, doctor? ¿Qué vamos a hacer? Hola, vamos a rellenar nuestro geniano, para que se vea más bonito. ¿Qué me ha cocinado, mamacito? Yo. Pero tendrá que entrenar más para ganarle a Facundo González, quien es su competencia directa. Hoy día con todo. Melisa Paredes, por su parte, aprovechó para pasar un día junto a la familia de Anthony, mientras su bailarín descansaba en casa. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.